Ya se ha licitado a través del Senasa la adquisición de 5 escáneres que van a estar básicamente colocados en distintos aeropuertos de la República Argentina que tienen que ver con el control fitosanitario que realiza el escáner con la entrada y salida de productos orgánicos. Pero obviamente estos escáneres son utilizados para detectar cualquier tipo de elementos químicos que provean. Son escáneres de arco, o sea, permiten monitorear obviamente un camión con el contenedor encima para detectar qué productos lleva. Y además algunos escáneres móviles que se van a estar poniendo a lo largo de la Argentina. Estamos hablando de una cuestión común de Estado, ya se está planteando los distintos ministerios, los distintos organismos y nosotros tenemos también el compromiso de colaborar con ellos. Acá hay una política muy clara que es mejorar la calidad de vida de toda la gente. Estamos dando un salto de calidad en esto. El ministro en su momento planteó que la calidad va directamente emparentada con la sanidad y también va directamente emparentada con los controles. Ese es el trabajo que vamos a profundizar. Toda una política de empezar a tener mayor cantidad de control en lo que son las barreras donde se manejan alimentos y sobre todo donde se manejan también muchos contenedores con exportación de frutas, de verduras, de pescado, de carnes. Entonces, ahí en colaboración con toda la política nacional que se viene llevando adelante, también que está ligada a la lucha con el narcotráfico desde el Ministerio de Agricultura, vamos a reforzar con todo un aparato de control que es uno de los más importantes del país. Tiene facultades adicionales como abrir un contenedor, certificar lo que hay en un contenedor o parar un vehículo en la ruta en alguno de los controles y hacer un control de todo lo que se lleva dentro. Bueno, todo eso que hoy nos permite la legislación también lo vamos a poner a disposición obviamente de los organismos de control y de seguridad de la República Argentina.